la potencia de la vida no hay mecanismos para convertirnos en potencia de vida columna de rafael nieto navia desde hace más de 30 años se discute sobre las causas de la violencia en colombia para la izquierda y la centro izquierda la violencia se genera por la pobreza la falta de educación y oportunidades y las desigualdades económicas en la tesis también de la cepal y del bit en el que en un estudio de 2016 sostuvo que los factores generadores de violencia en américa latina eran las penurias económicas desintegración familiar inestabilidad residencial y consumo de alcohol pero estos dos organismos se refieren en américa latina en general y no a colombia en particular la tesis del centro derecha es que la violencia en colombia ha tenido mayormente causas políticas las guerras civiles del siglo 19 fueron políticas y acabaron por la constitución de 1886 unos años después vino la guerra los mil días que terminó 1902 con el tratado de wisconsin de allí en adelante hubo un periodo de pax romana hasta 1936 cuando surgieron guerrillas y contra guerrillas políticas que dominaron el panorama denominado la violencia a la cual se quiso poner fin con el frente nacional persistieron no obstante guerrillas comunistas que se convirtieron en las par surgió el ln del mismo origen y otros grupos más y más tarde el m19 en marzo de 1990 el gobierno de barco firmó un pacto de paz con el m19 la página quiso doblarse con la constitución de 1991 pero no resolvió el problema de las par el n y otros ahora se acaban de conmemorar siete años del acuerdo de santos y las par pero miles de combatientes volvieron a las guerrillas como disidencias los ldn nunca dejado de estar activo y se han formado nuevos grupos como el plan del gol y añade el tren de aragua y grupos de delincuencia organizada lo que pasa es que ahora el combustible en la cocaína y la minería ilegal y no la política ninguno combate porque haya pobres de un reporte de 2021 de cepal sacó cifras interesantes en 2018 la tasa promedio de homicidios intencionales en el mundo fue de 5,8 por cada 100.000 habitantes todas las cifras se computan sobre 100.000 habitantes discriminadas sin asia 2,3 océanía 2,9 europa 2,1 áfrica 13 y en el nivel más alto el continente americano con 16 a esta región con sólo el 8 por ciento de la población mundial le correspondió en 2018 el 50 por ciento de los homicidios registrados a nivel mundial el peso eeuu y canadá es relativamente bajo y en el de américa latina y en el caribe pesa mucho brasil méxico y colombia en ese orden aunque entre 2000 y 2018 nosotros bajamos de contribuir con el 25 por ciento al 10 por ciento según estatista en 2022 la tasa de homicidios de colombia fue de 26,1 exactamente igual a la de 2014 aunque en el intermedio hay ligeras alzas y bajas según cien en dentro de los 10 países que encabezaban la lista de homicidios en el mundo 2022 aparecen nueve latinoamericanos y caribeños con colombia en noveno lugar anoto que el salvador aparece en tercer lugar con 37,16 pero se estima que desde que están allí bukeles la tasa se ha reducido 10 veces informen de paz que en sólo los días de la semana pasada ocurrieron en colombia cinco masacres que dejaron 18 víctimas hay una inseguridad urbana gigantesca es claro que la política gubernamental de inactivar las fuerzas militares el incremento en los cultivos de coca y tráfico estupefacientes y la impunidad que genera una justicia ineficaz no son propiamente el mecanismo para convertirnos en potencia de vida